Ella era toda mi vida Ella era toda mi ilusión Se ha marchado sin despedirse Rompió el crisol de mi corazón Como lluvia que corre el río Como hojas que el viento arrastró El invierno llegó a mi vida Y ahora hay frío en mi corazón Este frío intenso Que corre por mis penas Vaga por mi cuerpo Y me congela el corazón Me llega hasta el alma Me cala en los huesos Le llevo muy bien Te doy y pierdo la razón Te grito, te llamo Te busco en silencio Me pregunto a solas ¿Cuál fue la razón? La respuesta es muda Solo hay el retrato De la infiel bandida Que robó mi corazón Como lluvia que corre el río Como hojas que el viento arrastró El invierno llegó a mi vida Y ahora hay frío en mi corazón Este frío intenso Que corre por mis penas Vaga por mi cuerpo Y me congela el corazón Me llega hasta el alma Me llega hasta el alma Me cala en los huesos Te llevo muy bien Pero hoy pierdo la razón Te grito, te llamo Te busco en silencio Me pregunto a solas ¿Cuál fue la razón? La respuesta es muda Solo hay el retrato De la infiel bandida Que robó mi corazón Este frío intenso Que corre por mis penas Vaga por mi cuerpo Y me congela el corazón Me llega hasta el alma Me cala en los huesos Te llevo muy dentro Y pierdo la razón Te grito, te llamo Te busco en silencio Me pregunto a solas ¿Cuál fue la razón? La respuesta es muda Solo hay el retrato De la infiel bandida Que robó mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.